En este capítulo hablaremos de la anatomía de los pies. Es importante saber que cada pie está formado por 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 ligamentos, tendones y músculos. Los dedos reciben los siguientes nombres. Tenemos el dedo gordo del pie, que es el primer dedo, y es llamado dedo halux. De ahí adelante tenemos el segundo dedo, el tercero, el cuarto, y el quinto dedo del pie. Según la longitud de los dedos, podemos encontrar las siguientes formas de pies. Tenemos el pie egipcio, que tiene el segundo dedo más corto que el primero y es el tipo de pie más común. Tenemos el pie griego, en este caso el segundo dedo es más largo que el primer dedo o dedo halux. Y tenemos el pie cuadrado o pie romano, en este caso el primer y el segundo dedo tienen la misma longitud. Estructura ósea de los pies. En los pies tenemos la zona del tarso, del metatarso y las falangias. Entre los huesos del tarso encontramos los cueniformes, los escafoides, el astrágalo, el calcáneo y el cuboides. Y en las falanges tenemos la falange distal, la falange intermedia y la falange proximal. Entre los músculos podemos mencionar los siguientes. El retináculo extensor superior, el retináculo extensor inferior, los tendones del músculo extensor común, el tendón músculo extensor dedo largo, la falange distal, aquí tenemos el metatarso, dentro de eso es el tendón tercer peroneo, el musculopedio, también el tendón peroneo corto, el tendón peroneo largo, la tuberosidad calcánea, el tendón peroneo lateral interior, el tendón peroneo lateral largo y el tendón de Aquiles, también el peroneo. Y bueno, hasta aquí nuestro tema de hoy en anatomía de los pies. Los esperamos en nuestros siguientes capítulos sobre el tema de pies y manos, manicure y pedicure.